El próximo lunes es día festivo y bueno, vamos a tener muchas actividades porque está la feria del libro y hay actividades que incluso se realizan al margen de la feria con gente que va a estar en la feria como es el caso de Ignacio Ramonet que es periodista, periodista español radicado en Francia que ha trabajado durante mucho tiempo y que mucha gente en el continente le conoce en el ambiente periodístico, como intelectual, como una persona que ha sobre todo trabajado por una manera distinta de entender y de compromiso desde el periodismo y a Tilio Borón que lo están mirando ustedes, que es un intelectual argentino estarán los dos acá en República Dominicana y van a tener esa conferencia que ustedes ven ahí Historia, Democracia, Emancipación en América Latina y el Caribe es a las 10 de la mañana del próximo lunes, a las 10 de la mañana del próximo lunes en la Biblioteca Nacional, así que les estamos invitando para que ustedes estén ahí por supuesto, mucha gente que se ha interesado y ha sido anunciado así como muy rápido llegó de una vez porque creo que las confirmaciones estaban haciendo exactamente en el día de hoy también decirles, recordarles las actividades de la Feria del Libro que es en toda esa zona de la zona colonial entonces el próximo lunes que República Dominicana ha dispuesto a la conmemoración del Día del Trabajo Justo, este lunes vamos a estar diferidos, vamos a compartir sobre todo, por ejemplo, la entrevista que realizamos con Pancho Álvarez que no fue posible transmitirla en vivo en el canal de YouTube teníamos problemas en ese momento así que recuperamos lo mejor para poder tenerlo ese día y quiero agradecer a toda la gente que entra todos los días al canal de YouTube estaba entrando yo y mirando las estadísticas, el crecimiento que vamos teniendo les invito cada día a que se suscriban, a que recuerden suscribirse y sobre todo a las personas mayores porque dentro, cuando hago el balance y uno mira las estadísticas del canal hay mucha gente también mayores que nos ve entonces los hijos, los nietos, esos padres y abuelos esa gente que me dice, ay déjeme tirarme una foto que mi abuela la adora a esa abuela, actíbele la suscripción en el canal de YouTube me busca Edith Fuebles, entran directamente y vamos cada día de manera sistemática creciendo es importante que digan si les gustan los contenidos sus comentarios los aprecio en algunos casos incluso lo correspondo de manera directa me preguntaba un señor porque se quejaba esta semana del audio decía que estaba muy bajito el audio los dos primeros días, les pido disculpas parece que tuvimos problemas y mucha gente comenzó a reportar incluso me inscribieron a mi correo periodistaedithfuebles.com me escribieron y yo pude pedir para que ese audio fuera mejorado así que si notan alguna dificultad yo les pido también que ustedes la notifiquen yo les respondí y él se lo encontraba raro y digo no, lo raro es que usted me lo diga a mí porque usted me está ayudando así que la idea es esa que la gente participe y hemos decidido algunos materiales que son de interés ponerlo de forma completa ustedes están mirando ahí por ejemplo el sermón de las siete palabras la rueda de prensa a la que fuimos de Andrés Manuel López Obrador está ahí en su contenido extenso y todos los materiales que vamos produciendo van quedando de alguna manera trabajamos materiales de contexto no estamos para dar la noticia del día necesariamente sino los temas también debo agradecer a la gente que pide ser entrevistada yo estoy recibiendo cada vez más solicitudes de entrevistas de gente que quiere venir a presentar sus cosas y de gente que quiere formular sus denuncias de gente que envía documentos algunas denuncias si yo no estoy plenamente convencida obviamente no pasan porque uno tiene que verificar hay otras que son que uno no tiene la capacidad porque no tiene una estructura gigante como para abarcar todo lo que se necesitaría pero en sentido general siempre estamos con los oídos abiertos a las preocupaciones que la gente manifiesta y a mí me están llegando muchas denuncias a través de mis redes sociales también llegan directamente al canal de YouTube la gente se comunica y también aquí mismo al canal siempre estamos abiertos y en la medida de lo posible voy respondiendo si me dilato alguna vez soy una entonces a veces ustedes saben uno trata y va pero eso es diario déjenme decirle yo vivo para esto yo no me dedico a otra cosa este es mi trabajo y estoy 24-7 como iba a decir a uno que va a estar estoy todo el tiempo en clave la cosa como es trabajando para que sea posible para que el contenido esté disponible y para que sea lo mejor también aquellas personas que quieran sugerir contenido que quieran participar que tengan sus críticas todo el mundo si es de buena manera porque tuvimos que poner algunos filtros en YouTube porque hay gente que dice bueno insultan si entra usted entra ahí a insultar a decir si a usted se le ocurre unas barbaridades de una gente y comienza a decir todas esas cosas obviamente hay que buscar algunos mecanismos a veces se me cuelan algunos pero yo he ido poniendo en la medida de lo posible más frases entonces después uno la mira y le da el visto bueno todo aquello que tenga ese tipo de palabras altisonantes que le llama el mismo canal de por si lo establece o de gente que le falta a la honra o al honor de los otros pero esos son los menos la mayor parte de la gente aquí participa de manera limpia así que yo les agradezco a todos y por hoy me despido así que fin de semana largo descansen sean felices y nos encontramos de nuevo aquí diciendo la cosa como es de nuevo aquí y de nuevo aquí Gracias por ver el video.